Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Muchísimas gracias a todas. Estamos viviendo tiempos de mucha, digamos, violencia. Estamos hablando de un mundo que está unos contra otros, como perros y gatos. Y esto pica y se extiende. Allí, hoy, mirando un poco el plano geográfico de estas situaciones de violencia, nos encontramos que hay muchos puntos. El punto Venezuela, el punto Rusia, el punto China, el punto de otros países de América Latina, como Bolivia, como Guatemala, y así sucesivamente. Es una situación un poco compleja. Pero vamos a focalizarnos en un área. El área Venezuela puede ser uno, pero también vamos a hablar un poco de lo que pasa con Estados Unidos. Y evidentemente, Estados Unidos es protagonista hoy de un enfrentamiento que puede traer problemas. Hoy mismo, Irán acaba de anunciar que está presto para lanzar un nuevo satélite y esto ha puesto de pelos de punta a mucha gente en los Estados Unidos. De esto vamos a hablar con Servando González. Él es escritor norteamericano, nacido en Cuba. Tiene una ristra de libros muy importantes en su haber. Yo tengo uno que me regaló, me obsequió, hace ya unos cuantos años. Esto debe haber sido allá por el 2012. Él es el autor de este libro que se titula La CIA, Fidel Castro, el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial. Como usted verá, cambiaron un poco los títulos, ¿no? Pero la violencia, la agresión o el enfrentamiento sigue. Y esto genera cada día historias nuevas. Vamos a ver qué pasa con esta nueva amenaza de Irán y la respuesta muy dura que ya recibió, por ejemplo, de Francia y de Estados Unidos. Servando, bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Sí, señor Juni, muchas gracias por invitarme a su programa. Servando, usted está en el sur de Nuevo México. Sí, en el sur de Nuevo México. ¿En México está viviendo una nueva experiencia política, no? Con un nuevo presidente. Bueno, pero no, yo no estoy en México, estoy en Estados Unidos. No, yo sé, está cercano, está cerquita ahí. No, no, muy cerca, pero cerca. Sí, yo sé que usted está en Estados Unidos, pero está cerquita de la frontera, ¿verdad? Sí, aquí en el sur de Nuevo México hay mis amigos coyotes y las serpientes de Cacabén. ¿Hay más coyotes que serpientes o viceversa? Bueno, hay armas, hay armas, hay armas, armas de especies, pero uno no se mete con ellos y uno no lo rodea con otro caquillo. Las especies de dos patas, como decimos, a veces son más peligrosas. Pero la vida es tranquila allí, ¿verdad? Sí, tranquila, por eso estoy aquí, porque estoy aquí en el lado del mundo, que estoy escribiendo ahora un libro que será, va a ser mi segunda novela, que es una, creo que será muy interesante. Bueno, evidentemente, si viene de Servando González va a ser muy interesante, sobre todo por la larga tradición, ya que Servando nos tiene acostumbrados con sus libros, donde se multiplicaron los libros, se multiplicaron los ensayos, los artículos, y también usted es autor de Historia Herética de la Revolución Fidelista. Esto lo escribió en San Francisco en 1986, Observando, es otro libro que escribió en San Francisco en el 86, y después escribió El secreto de Fidel Castro. Esto fue en el 2001, ¿verdad? Sí, eso fue, eso fue un libro en inglés, que le llamé el disciple de Fidel Castro, de Construcción de Símbolo, porque yo siempre pensé que, sobre todo las izquierdas norteamericanas, habían creado un Fidel Castro, un símbolo que era totalmente ficticio. Entonces, ese libro, lo que yo digo es poner mi imagen contrastante con ese símbolo que se había creado. No digo, no digo ni pro-Castro ni anti-Castro, simplemente digo que enfoca hacer el Castro de una manera que creo yo que es más objetiva, porque te digo lo bueno, que no era mucho, y lo malo que era bastante, pero es una persona muy adentro. Estamos en una época donde, digamos, los riesgos de una invasión nuclear están más que cerca, cada vez más cerca parece, ¿no? Pero usted allá por el año 2002 escribió precisamente, no solo Nikita Khrushchev y la crisis de los misiles cubanos, sino que también hablaba usted del engaño nuclear en ese momento. Estábamos remontándonos al 2001. Sí, pero la crisis de octubre fue en el año 1962, y es interesante porque todos los libros que se han escrito sobre la crisis de los jueves de 1962, excepto el que yo escribí, es donde escribí que estuvimos al borde, al borde del abismo nuclear, de la guerra nuclear, y en mi libro yo lo explico con algunos detalles, y el libro ya tiene muchos años de Cristo, porque no he encontrado que alguien que haya, que pueda contra el sur, pero en el contrario he encontrado que no hubo tal peligro nuclear, porque en Cuba, en el caso de Cuba, nunca hubo ojivas nucleares, y posiblemente adaptan los cohetes de la casa intermedia que estamos también nunca, nadie lo vio en Cuba, 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 y es interesante que cuando Nikita Khrushchev mantenó que los cohetes se han mirado en Cuba, Kennedy nunca envió a la marina para que registrar y verificar las habilidades de los cohetes que iban en la cubierta del bosque, los cohetes que iban en Cuba, y sobre todo nunca hubo ojivas nucleares, porque nunca antes de Cuba, los soviéticos habían trabajado con ojivas nucleares, fueras morderas, y nunca antes de poder, así que hubiera sido una rara, 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 de cosas, además, además, sería bastante difícil de entender cómo Nikita Khrushchev le dio a Fidel Castro, y fue que los cohetes que iban en Cuba y los cohetes que iban en Cuba, y la lanzación se llevó en avión del país, y cuando iban en este avión, Fidel Castro había expulsado de Cuba al embajador soviético, que iban en Cuba al embajador soviético, que iban en Cuba al embajador soviético, porque al embajador soviético, y a veces hubo un grupo de sujeitos de la carne, y otros enemigos del partido de los cohetes de Cuba, estaban planeando dar un golpe de caudes a Fidel Castro para el embajador de la carne, Así que es muy difícil entender lo que uno puede, a no ser que no uno puede. Eso sería más fácil entender. Servando, realmente conversar con usted es como revisar los más importantes libros que se han dedicado precisamente a analizar esta problemática del mundo, que viene desde hace muchos años. El mundo está enfrentado y con riesgo de una situación nuclear desde hace muchos años. ¿Usted cree que esta oportunidad es una más o es la última? Bueno, el mundo va a cambiar, pero tenemos que entender que en Estados Unidos existe una complejidad industrial. Y eso no lo dijo el único comunista, pero primero, el que habló del complejo militar mundial, fue el presidente Eisenhower, y en su discurso de despedida, y él había sido general de presión norteamericana, y él habló del peligro que planteaba que no es el complejo militar, bancario y mundial, porque son los bancos internacionales los que controlan ese complejo militar. Los Estados Unidos es el país del mundo que más fabrica y exporta armas, el solo medio que nadie puede poder decir. Además, es interesante que después de la final de la Seguridad Mundial, en casi todo el transporte militar del mundo se redujeron, excepto el transporte militar norteamericano, y más recientemente, después de la caída de la Unión Soviética, los transportes militares de Inglaterra, de Francia, de todos los países, se redujeron considerablemente, y el transporte norteamericano aumentó casi un 68%. Porque, lamentablemente, los Estados Unidos, y aquí vivimos, es un país que se nutre, pero es agravado, realmente no los Estados Unidos. El gobierno invisible de los Estados Unidos, que alguna gente le llama el Estado profundo, lo llamo el gobierno invisible. Y no es el gobierno invisible que alguna gente ha identificado con la CIA y la Agencia de la Inteligencia. Por el contrario, la CIA, la Agencia de la Inteligencia, y el Pentágono, en gran medida, depende de ese gobierno invisible, que no cambia aquí en este país, cambian los presidentes, los demócratas, los nosotros republicanos. Yo, particularmente, le llamo a los partidos del partido reputado, y por eso no abogaron la misma manera, pero el gobierno invisible sigue mandándonos a la Agencia, estamos en un momento peligroso, porque en la Casa Blanca, por primera vez en muchos años, hay un presidente, que nos pactó el trabajo de la Agencia de la Inteligencia. Y eso explica la animusidad contra él de ambos republicanos, y de los consejeros, el último presidente de los republicanos, que no estaba controlado de la Agencia de la Inteligencia, fue John F. Kennedy, y ya sabemos cómo terminó. Interesante. Me pregunto, observando, si mirando sus libros, en el 2012, usted hablaba ya de Nuevo Orden Mundial, y lo expresaba con mucha claridad. En ese entonces, vivía David Rockefeller, que era considerado prácticamente el presidente detrás de la escena de los Estados Unidos. Pregunto, hoy día, ¿cambió ese Nuevo Orden Mundial que usted describía en el 2012? En el 2012, digo bien, ¿no? Sí, cuando el Nuevo Orden Mundial es el viejo, pero aquí en los Estados Unidos nos enteramos del Nuevo Orden Mundial cuando el presidente Bush, el primero que falleció hace poco, él empezó a mencionar el Nuevo Orden Mundial en cada uno de los discursos, cada uno de los que hablaba, mencionaba varias veces el Nuevo Orden Mundial. Entonces, el Nuevo Orden Mundial fue progresión, aumentando, aumentando, el Nuevo Orden Mundial realmente es un orden muy viejo, es un regreso a la sociedad brutal, donde solamente existen los super ricos y los super pobres, una especie de nuevo medio ego, y con alta tecnología, y de gran poderse visita para la humanidad. Entonces, ya he entrado con milagros, entre ellos, en que usted mencionó la biblioteca, y todas sus secuaces, como se llaman, del Consejo de Relaciones Interiores, pues, el intercambio, el intercambio, el intercambio, el intercambio mundial, y ya ellos vieron el camino, el camino, ya la línea de la tercera carrera, con Gil Aritmín, que empezó a Gil Aritmín, que era la calle que iba a consumar ese nuevo intercambio. De pronto, inesperadamente, apareció este señor de Granada, que mucha gente no conocía, Trump, no, Trump, y Trump, al parecer, alguien piensa que está loco, que es un idiota, que es un inglés, no, yo le digo a la conclusión, de que es una persona muy inteligente, y es un norteamericano patriota, que es siete de los un país, y está totalmente opuesto, al nuevo orden mundial, y es la realidad, todo lo que vemos, es una lucha, una lucha de desarrollaciones, las fracciones, que apoyan el nuevo orden mundial, y las fracciones que se oponen, al nuevo orden mundial, por ejemplo, toda, no, porque aquí, más se habla de, de Putin, que es, un político, un político, va a macetar, ese político, pero, no, es un patriota, que no quiere, destruir, a su país, que Putin se opone, al nuevo orden mundial, y esto coincide, porque, desde el nuevo orden mundial, falleció, Bush falleció, Fidel Karp, en el centro de la polcage, de secreta, por el nuevo orden mundial, falleció, el desplome, la Unión Soviética, o el nuevo orden mundial, está en crisis, y no hay que organizar, la violencia secreta, que ellos tienen, en el llamado, el grupo, el grupo, allá en Europa, en el estado, muy preocupados, con ese, porque el nuevo orden mundial, se ha, se ha, desacultado, no camina, no camina, y la oposición, sufre más y más, por el nuevo orden mundial, y para mi sorpresa, porque yo, fui más centrado, en el mundo, no te aprecio, para mi sorpresa, he encontrado, de que en América Latina, hay una creciente oposición, a ese orden mundial, que está subiendo, líder nacionalista, como Bolsonaro, al Brasil, Bolsonaro, es nacionalista también, y nos quieren pintar, el nacionalismo, como una especie de oposición, no es, entonces está, está, este libre, en, 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 en Italia, y en Polonia, se podría, no, no, el, el, el orden mundial, está, está, cancaneando, yo no lo puedo, está, está caminando, y todo, todo se mueve, es, 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 interés. Servando, mientras el hombre trata de alunizar, o apropiarse de la luna, apropiarse del espacio, y, y bueno, y poner nuestras costumbres, nuestras características, en ese lugar, aquí, hay un grupo de, 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 de pensamientos, de pensadores, de hombres de gobierno, del poder mundial, que quieren destruir, por ejemplo, la tierra, por ejemplo, los, los, los problemas de las guerras, que se siguen sucediendo, estas cosas que vienen pasando todos los días, de enfrentamientos, ¿qué es lo que le pasa al hombre? ¿A dónde quiere estar el hombre? ¿Quiere destruir esto? mientras intenta construir, su ingreso a la luna. ¿Qué, qué le, le sugiere esto? Es, no, no, para lo difícil, de encontrarse en la luna, y por una parte, intenta toda la razón, que hay, hay, hay un grupo que se ha sumado a la fuerza, del nuevo mundial, que no se puede, no se, de una religión que se llama, la nueva era, y, el nuevo age, entonces, ellos, creen, que la tierra, es un enemigo, que le llaman, la diosa Gaia, y que los seres humanos, estamos tratando de destruir el planeta, y por tanto, la única salvación del planeta, es, destruir, a los seres humanos, como, bueno, en este país, la, la cantidad de aborto, que se hace, en las guerras, entonces, entonces, todos, esa gente piensa, que hay que, terminar, con la raza humana, y el planeta, me imagino, que ellos, no se pueden, y hay que, eliminar, y, creo que no es, en la, la locura, la otra. Tiene poder, porque hay, gente muy bonosa, y con mucho dinero, que los apoyan, secretamente, todas estas cosas, que hemos hablado, de la escuela, de la calentamiento global, todos, todos esos, patrañas, no hay que estar calentamiento, la gente de, de Chicago, entonces todas esas medidas son para asustar a la gente que en esencia no son malas pero en el principio totalmente negativo y destructivo y y y y y y no solo los grupos más talentos y también toda la cultura occidental me ha llevado 7 años de paz y que no la perfecta creo que es lo mejor que tenemos interesante Servando, yo le agradezco muchísimo esta presencia aquí en TV Radio Miami está lejos en Nuevo México pero lo sentimos muy cerca, agradecemos mucho estos minutos que nos ha esclarecido tantas cosas, le mandamos un gran abrazo No, muchísimas gracias por invitarme en el cumplir y que no sea la última vez que nos vemos Hasta pronto Hasta pronto Servando González yo tengo un libro aquí pero él ha escrito tantos que realmente van a dejar una estela de sabiduría y de anticipación a los tiempos que todavía nos toca por vivir Hace muchos años ya Servando viene manejando todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías Él ha escrito sobre el tema y ha desarrollado inclusive programas al respecto Es un hombre preparado para anticiparse a los tiempos Su sabiduría política un hombre de mucho estudio nos ha anunciado algo que tenemos que tener muy en cuenta Evidentemente vienen tiempos difíciles Hacemos la pausa y venimos enseguida Gracias por ver el video